Hola, hola, humano patriota. En este video te voy a poner cómo Sergio Mayer está echando chingazos en Estados Unidos porque le recuerdan que ahí le bailaba en tanguita a los narcos cuando estaba en Garibaldi. Se emputó y comenzó a echar putados allá a un reportero de Estados Unidos latino, pero es Estados Unidos. Por lo tanto, ahí, Sergio Mayer, te van a... ¡Humanos infelices de eso! Hablaré, maldita sea, de ese patético ex bailarín que fue político mexicano por parte de Morena. Mario Delgado, para mí que hasta le pasó la tarjeta de crédito por las nylon. ¡Humanos infelices de eso hablaremos, maldita sea! Hola, yo soy Mcalakesh. Si veo esto en Facebook, deja tu like. Y si me diste estrellitas, te mando un beso ahí donde más te suda. Si veo esto en YouTube, suscríbete, que el silencio nos está matando. ¿Qué pasó? Pues para iniciar desde el Génesis, compa, desde el Big Bang. ¿Quién es Sergio Mayer? Sergio Mayer es un sujeto que cuando era niño, su mamá le decía ¡Qué guapo estás! ¡Qué guapo estás! Y creció creyendo eso, que son calamardos guapos. Esto hizo que se metiera un grupo, básicamente que era para entretener empresarios y después clavar, no he entendido, que era Garibaldi. Y pues ahí andaba enseñando ahí los pezoncitos. El Sergio Mayer ahí en los 90. ¿Por qué? Porque pues es un hombre que para tragar tenía que bailar, cabrón. Así son las cosas. ¿Qué hacemos? Después fue actor, que aquí, que allá, que chismes. Después se le apareció una oportunidad increíble. Se enamoró de él una ex de Luis Miguel. Y como está bien cagada en varo la ex de Luis Miguel, Sergio Mayer dijo ¡Me caso! Porque ¿de dónde voy a sacar una morra que se fije en mí, de un ex Garibaldi, y que tenga varo? Por eso Sergio Mayer se casó con la ex de Luis Miguel. Y pues ahí andaba tratando de escalar. Muchas veces conocemos a las mujeres, a las mujeres que escalan y traicionan. Les decimos trepadoras, ¿no? Yo no, pero... Pero Sergio Mayer es una trepadora por el nombre. Es un trepador, básicamente. Se agarró a la morra con más varo, se casó, y ahí inició una carrera política por parte de Morena. ¿Con qué? Engatusando a personas binarias como a Mario Delgado. El asunto, compas, es que el cabrón llegó a ser diputado de Morena, hizo un pésimo trabajo, ridículo, asqueroso. Después no logró que la gente votara por él otra vez. Ya lo abrieron de Morena, ahora lo está coqueteando con otros partidos. Pero básicamente quiero decirte que Sergio Mayer es un trepador. O sea, son personas que en cuanto a cosas valiosas, en cuanto a arte, o básicamente comunicación, ni eso, compas, son trepadores. Son bailarines que básicamente, como los asesinos seriales. Si se han fijado que los asesinos seriales, los asesinos en serie, todos son bien seguros de sí mismos. Nada les ofende, nada les saca, nada. Ah, pues, ¿por qué será? Porque tienen una personalidad medio psicópata. Pues Sergio Mayer es así. Viene de la nada. Viene de bailar por unos pesos. Y miren cómo se siente de la alta ahí a político ahí en Estados Unidos, golpeando periodistas. Ridículo. El asunto es ese. Sergio Mayer estaba en Estados Unidos, y un periodista latino le preguntó, pues, sobre el libro de Anabel Hernández, donde dice que Sergio Mayer, pues, le bailaba ahí, le movía el traserito a los narcos. Imagino que a los narcos gays, no sé. El punto es que Sergio Mayer se emputó y agredió a este periodista de pelo rubio en Estados Unidos. El asunto es que en Estados Unidos no puedes tocar a un periodista. Y si Sergio Mayer lo hizo, pues, ya se la peló, le va a caer la demanda. Humanos infelices, básicamente, en este video te digo, te retrato, ¿qué es un Sergio Mayer? Es un trepador. Es un sujeto de esos con personalidad y asesino en serie. De que hacen lo que les da sus pinches huevos, y si pueden, llegan hasta donde la gente los deja. Así es, y copas a su mente. Humanos infelices, así está la cosa. Comparte este video. Cuidado con los Sergio Mayer, por ahí hay varios. Tóquense el lúteo, les mando un beso. Abur.